La investigación no se ha parado, la investigación continúa al 100%, COVID-19 parará pero el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y la presencia de Alzheimer y demencia va a continuar en nuestra sociedad, con lo cual tenemos que seguir luchando activamente para que podamos en un momento dado vencer esa otra epidemia. He estado trabajando en un proyecto con una compañera de la clínica Mayo y estamos estudiando personas mayores de 80 años que mantienen habilidades cognitivas muy altas para poder entender un poquito mejor lo que se conoce como envejecimiento exitoso. Sigo con mis análisis de antes que van de imágenes de difusión donde miramos cómo la microestructura de la materia blanca del cerebro cambia con niveles de biomarcadores del líquido sefaroráquidio en sujetos con capacidades cognitivas normales. La actividad sigue adelante, la actividad de hacer investigación, de analizar los datos, de obtener resultados relevantes para el campo y de comunicarlos a nuestros colaboradores en la comunidad científica. Sigue adelante.